Muy buenas, bienvenidos a un nuevo top de TGN. Yo soy Nahuel, yo soy Florencia y hoy les traemos los 5 mejores juegos de lo que va del 2016. ¡Comencemos! Y comenzamos esta lista con Ratchet y Clank, que luego de su primera versión para PlayStation 2 hace 13 años volvieron para llenarnos de nostalgia. Hay que aclarar que esta no es un remake del original, sino una reimaginación con mucho del título que dio origen a la saga, pero también con mucho nuevo. Lo nuevo de Insomniac viene ofrecernos plataformas, exploración, acción, diversión y armas loquísimas. Si echabas de menos a esta pareja, te aseguro que volvieron por la puerta grande. Y en el cuarto lugar tenemos un juego muy querido por los fans y es Uncharted 4, el fin de un ladrón. El mejor cierre que pudo haber tenido esta increíble saga. El juego toma lugar 4 años después de Uncharted 3 y el ya retirado Nathan Drake deba ayudar en una última misión a su hermano Sam, a quien él daba por muerto. Sam necesita su ayuda para desenmascarar una conspiración histórica pirata y un legendario tesoro. Y así es como Nathan tiene que volver al mundo de los ladrones. Sin dudas de los más jugados en lo que va del año. Y en el puesto 3 tenemos uno de los juegos más comentados en lo que va del año. Y estamos hablando por supuesto de Dark Souls 3. Esta tercera entrega de Dark Souls muestra la zona del Gran Muro de Lodric, una fortaleza de piedra muy similar a los castillos de pasados juegos de la saga. La jugabilidad de Dark Souls 3 es una interesante mezcla de elementos rescatados de toda la saga, incluyendo aquellos que no pertenecen estrictamente a ella. ¿Qué más podemos decir que no se sepa de este gran juego? Sin dudas fue la gran sorpresa de este 2016 y valió la pena esperar. Incluso para nosotros es el mejor RPG en lo que va del año. Y en el segundo lugar tenemos el retorno de uno de los shooters más influyentes en la historia de los videojuegos. Y nos referimos a Doom. Despiadados demonios y armas de destrucción constituyen la base de este videojuego shooter en primera persona que incluye campaña y modo multijugador. Pocas cosas pueden hacer que no disfrutes de la campaña de Doom, ya que puedes usar las míticas armas, disfrutar de guiños al juego clásico y grandes litros de sangre desparramados por todos lados en cada disparo. Todo esto hace que sea inevitable poner a Doom como uno de los mejores en lo que va del año. Y en el puesto número 1 colocamos a The Witness. Este increíble juego en primera persona para PC. Este juego de exploración y puzzles en primera persona fue diseñado por Jonathan Blaut, creador del videojuego Bright. En este juego exploramos una isla dividida en 10 partes, en las que tenemos que resolver puzzles que nos abran el camino hacia una montaña. Sin dudas, un título muy entretenido que recomendamos jugar sí o sí. Y en nuestra opinión, el mejor de esta lista. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con el top? Por favor déjanos tu comentario. Y si te gustó el video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y también recuerda seguirnos en redes sociales, en Facebook y Twitter. Yo soy Florencia. Yo soy Nahuel. Hasta la próxima.